Hoy estamos en un punto donde tenemos que llamar a todos los sectores del peronismo, a todo, Frente Renovador, peronismo del norte, del sur, del este, del oeste. El peronismo es uno solo, los principios, las 20 verdades del peronismo, creo que el peronista que la sabe, la leyó y demás, creo que son metas y objetivos de vida para adelante. Y no es que a uno le vaya mejor por haber tenido un cargo. Ah, no, uno ya tuvo un cargo y ya está, mirá que es lo que se hizo por el cargo. No, no es así. Uno se hace cuando el vecino de al lado, el de la vuelta, el del barrio tanto, está mejor. ¿Qué significa el movimiento pueblo peronista para Garín y para Escobar, fundamentalmente? Mirá, significa poner de pie al peronismo, estar de vuelta consustanciado con lo que dijo el Congreso, hay que unir al peronismo, hay que ponerlo de pie y salir casa por casa, como le dije recién en el acto, vecino por vecino, militante por militante, y dar el debate político, porque si no damos el debate político hoy para la legislativa del 2017, no tiene el peronismo posibilidad en el 2019, esta es la realidad que nosotros vislumbramos. Lamento que algunos compañeros no hayan sabido soportar la presión y que le dijeran que hoy no estuvieran en este acto, porque si hubieran estado en este acto hubieran visto a la militancia que le arrastró los 10.000 votos que le hizo ganar la intendencia. Lo que ejercen poder político y no vinieron es porque les ejercen presión para no estar acá. Ellos piensan que estar en un acto peronista es darle chapa al que está organizando el acto, y no es así, yo creo que ellos tendrían que respaldar, porque con espacio como el nuestro se logró la intendencia. La realidad es que acá en Belén, en el distrito de Escobar, en Belén se perdió por 8.000 votos, y en Garín se ganó por 10.000 y se le dio la intendencia. Y la realidad es que no estamos recibiendo obras en proporción a los resultados electorales. ¿Se sienten olvidados? Nos sentimos no olvidados, nos sentimos postergados. En realidad nosotros somos los olvidados de Dios, como digo yo, pero no lo digo acá para la televisión, lo digo en los ámbitos que lo tengo que decir. Garín es la cenicienta del distrito. ¿Por qué? Porque sirve para... Nosotros decimos los peronistas que en Garín los votos no se cuentan, se pesan, pero a la hora de repartir las obras se cuentan. Entonces es una asimetría bastante despareja y que nos duele. La gobernadora te dice que recibe una provincia quebrada. Si recibe una provincia quebrada, si vos estás quebrado, yo estoy quebrado, no te dan crédito. Y a la provincia le están dando unos créditos internacionales con una tasa de interés que no es demasiado baja, al contrario, es alta. Creo que habla mucho de una cuestión de ineptitud, dicen que tienen que aprender, que tienen que ver, pero lo que pasó en Pergamino hace 20 días atrás, cuando se inundó todo un pueblo y el pueblo fue a protestar una ruta y terminaron siendo reprimidos por la policía, habla del estado de provincia que tenemos y lo que están diciendo. Es fácil poner cara y decir que todo es hermoso, que todo es divino, parecer que sos, como dicen un montón, un personaje de dibujito animado que ve todo perfecto. Y en realidad no pasa eso en la provincia, pasa todo lo contrario. Tener una paritaria donde los docentes no pueden plantear lo que están planteando como un aumento salarial y el ejecutivo de la provincia aumenta los gastos corrientes de los ministros, de los secretarios, de la misma gobernadora y pasan a hacer gastos de sueldo, habla de dos provincias distintas. La particularidad que tiene la provincia a día de hoy es que tiene una cobertura mediática completamente distinta de los medios nacionales y no se dice, se está por perder toda la cosecha de soja de Villegas del sur de la provincia por la inundación y la cantidad de aguas que cayó y de eso no se está hablando, se está hablando de Santa Fe o de algunos barrios de Santa Fe o lo que pasó ahora en el límite por un dique que se rompió y de esa, la falta de obra de la gestión anterior. Estamos a más de un año de gestión, una gestión de cualquier mandato son 4 años, ya cumpliste más del 25% de tu mandato y vas a seguir echándole la culpa a la gestión anterior, o sea, la culpa de que llueve es de Scioli, de Cristina Kirchner, del gobierno anterior. A ver, hace la hora que tenés que hacer, plantar la bandera y decir lo que vas a hacer, porque es fácil decir, no, tenemos que trabajar todo en conjunto y poner la culpa en el otro cuando vos te tenés que hacer cargo de las gestiones que te quisiste hacer cargo, porque nadie te obligó a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Los ataques de pánico que suele tener la gobernadora tienen que ver con una cuestión de no saber trabajar con la provincia y no escuchar lo que decía recién el negro. Hay que escuchar la necesidad de la gente, ver las problemáticas de los barrios y creo que hay cuestiones de fondo que se tienen que encarar de una vez. La obra que se hizo en la cuenca del Salado, los intendentes del interior de la provincia saben, se hizo todo en la gestión anterior y con eso no se inunda toda la parte alta de la provincia, falta toda la parte baja, era un montón de plata y no se podía hacer con los recursos propios. Ahora, los créditos que se están tomando del interior, del exterior para la provincia y para la Nación, tienen que ver con intereses financieros, no con obras genuinas para los vecinos. Entonces creo que hay que explicarles eso lo que está pasando a la gente, hay que explicarles cuál es la realidad y hay que explicarles que tenemos que trabajar todos en conjunto para que realmente estemos del lado de la gente y no del lado de una corporación.